Una menor murió ahogada en un cuerpo de agua que se encuentra sobre el río de las Moras, en el municipio de Sacualco de Torres. El lamentable suceso se registró alrededor de las 6.30 de la tarde de este sábado, en las inmediaciones del puente vehicular ubicado sobre el kilómetro 28 de la carretera libre a Catlán de Juárez, Ciudad Guzmán. Al reporte acudieron elementos de seguridad ciudadana, protección civil y servicios médicos, quienes ya nada pudieron hacer para rescatar a la menor que fue ubicada a varios metros bajo el agua, pero ya sin vida. La menor fue identificada como Isabel, de 15 años de edad, tenía su domicilio en Sacualco de Torres. Había acudido de paseo al río acompañada de familiares, cuando ingresó al agua estancada y ya no pudo salir, al caer a una fosa de varios metros de profundidad. Elementos de seguridad ciudadana procedieron al acordonamiento de la escena, en espera de agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado y de peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Protección Civil del Estado y del Municipio realizaron maniobras para extraer el cuerpo de la joven para que personal del CEMEFO procediera a trasladarlo a sus instalaciones de la morgue de Ciudad Guzmán. Cabe señalar que estas zanjas son generadas por una constructora que extrae material para los trabajos que se están realizando en la carretera libre, por lo que estos cuerpos de agua generados por la lluvia son un peligro para los que acuden al lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!